Realme C53 ¿Vale la pena? ¿Sí o no? Primero analizaremos lo que trae Bueno, para poder analizar, tomemos en cuenta el precio del teléfono que ronda aquí en México que está a partir de $6,000 pesos mexicanos en aproximadamente $300 dólares La verdad es que sí está un poco caro y para mí es algo muy exagerado por las cosas que trae La verdad es que la pantalla deja mucho que desear en el rango de precio pues una pantalla LCD de 6,7 pulgadas a resolución Full HD Plus con 90 Hz de actualización Siento que por el precio podríamos encontrar del lado de Xiaomi o Poco una pantalla AMOLED El procesador la verdad es que lo arruinaron El Yurisog Tiger T612 está pensado para la gama media pero la verdad es que por el rango de precio también podrías conseguir algo muchísimo mejor Números de RAM y almacenamiento se me hace algo básico, algo estándar pues tenemos 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento Algo que también me gustó de aquí fuera que tuviéramos expansión mediante micro SD hasta 2 TB Algo que también que destaca bastante el teléfono supuestamente son las cámaras En la cámara frontal tenemos 8 megapíxeles con la función bastante llamativa pues obviamente la copiaron a iPhone que de la isla dinámica la renombraron a mini cápsula pero así está bonito la verdad Entonces en la cámara trasera contamos con 50 megapíxeles como principal la cual en vídeo sí se ha destacado bastante bien al momento de dar detalle Mediante tenemos un led secundario sobre profundidad pero la verdad es que no aprovecha para nada este lente y nada más está de adorno La batería está decente 5000 mAh con una carga rápida de 33W así que aquí no le pongo ningún pero Este operativo tenemos Realme UIT Edition basado en Android 13 pero la verdad es que también viendo vídeos no se siente una capa de personalización única de Realme Realmente nada más podríamos compararlo con el sistema operativo de Android puro pero con un toquecito de una aplicación de Realme de que la verdad le echaron mucha hueva a este tipo de teléfonos Algunas cosas extra tenemos DualSync en versión 4G WiFi AC Bluetooth 5.0 obviamente tenemos MiniJack y el UCBC o también más o menos por ahí es el lector de huellas en la parte lateral Bueno, bueno eso fue un poquito de lo que trae este teléfono Si lo comprarías no te lo comprarías Ahora sí va mi opinión personal aparte de la que di de ciertas cosas La verdad es que podríamos conseguir un teléfono mucho mejor por el mismo rango de precio o incluso menos por ejemplo podríamos obtener el Poco X5 Pro 5G a partir de $5,139 pesos mexicanos al igual que el A34 con un precio de $5,131 pesos mexicanos o si buscamos unas opciones mucho más baratas podemos encontrar el Realme 10 a partir de $3,899 pesos mexicanos que totalmente no te recomendaría para nada este Realme C53 al menos que quieras experimentar con el teléfono en sí porque lo único bueno que yo le veo es la isla dinámica o la mini cápsula que ellos le pusieron el apartado de interfaz nada más por ser Android 13 porque en sí el Realme UI T Edition está horrible el actor de huellas en el lateral la cual ahorita pues ya todos los teléfonos lo traen y también los 90 Hz por mi parte lo veo muy bien el rango de precio pues es lo más común actualmente pero de ahí en adelante de otra cosa la verdad es que no te recomiendo para nada el teléfono anúlalo de tu lista por si querías comprártelo pero aún así de esa manera lo quieres adquirir lo puedes adquirir en Sears y en Telcel pero eso sí la verdad es que el precio se me parece bastante exagerado y eso que en Europa o al menos en España cuesta a partir de 179 euros que al precio moneda mexicana costaría más o menos unos 3,800 o 4,000 pesos mexicanos ahí sí te lo recomendaría pero lamentablemente aquí está sobretotado el precio así que no olvídate de ese celular y la verdad búscate otros o incluso busca los que te acabo de mencionar porque no para nada, para nada está horrible el teléfono uno así de esa manera muchas gracias por estar aquí estamos en un video diferente espero que te pueda ayudar debo a escoger el Realme 1653 o no escogerlo